Tu laptop o tu PC está muy lenta, muchas veces cuando quieres realizar algún trabajo pues se demora en responder y te preguntas a qué se debe todo ello, pues no te preocupes, para esto estoy, hoy vengo a darte una solución vamos a optimizar o acelerar tu laptop o tu PC al máximo, ok? así que amigos, sin más rápidamente, vamos con el video bien amigos, vamos a realizar algunos pasos importantes para poder optimizar y acelerar nuestra PC o laptop lo primero que tenemos que hacer es presionar en tu teclado Windows más R seguidamente vamos a digitar el comando msconfig simplemente vas a digitar, esta barra de ejecutar también lo puedes hacer de la siguiente manera en la barra de búsqueda abrimos, escribes la palabra de ejecutar, ok? ahí lo tenemos, abrimos, igual escribimos este comando vuelvo a repetir msconfig, le vamos a dar aceptar en este apartado te vienes a la parte superior donde dice inicio de Windows abrimos la opción donde dice abrir el administrador de tareas ingresamos allí como puedes ver aquí en mi caso no tengo muchos programas que están abiertas en realidad pues si tú tienes demasiados programas por acá lo que tienes que hacer es obviamente pues deshabilitar porque cuando están habilitadas prácticamente están haciendo uso de algunos recursos de tu PC o tu laptop eso pues indica de que tu computadora o tu laptop está pues muy lente entonces si no estás usando estos programas lo que tienes que hacer es simplemente deshabilitar aquí tengo un programa, vamos a para este ejemplo darle un clic y clic derecho y vamos a deshabilitar, ok? y aquí hay otro programa la cual está habilitada de la misma forma voy a darle clic derecho y vamos a deshabilitar de esta manera vas a deshabilitar estos programas que realmente no estás utilizando, ok? eso sería el primer paso ya simplemente lo que vamos a hacer es pues ya cerrar esta ventana aquí vamos a darle aceptar el segundo paso nuevamente escribes la tecla de Windows más R seguidamente vamos a digitar el comando, ok? y le vas a dar aceptar voy a maximizar esta ventana aquí están todos los archivos basura la cual Windows va creando a diario pues esto prácticamente no nos conviene estos archivos basura así que nuestra PC o nuestro laptop pues se encuentra lento y demora en responder cuando estamos realizando algún trabajo, ok? entonces no te preocupes estos archivos de realidad no son tus archivos personales o algún video, fotos o programas importantes así que sin temor a nada de eso pues simplemente vas a darle control más E para de esa forma seleccionar todos estos archivos basura la cual pues no nos sirve para nada yo tengo realidad muchísimo si voy a venirme hasta la parte final tengo en cantidad estos archivos basura entonces lo que tenemos que hacer es simplemente ya eliminar para poder eliminar estos archivos basura simplemente vamos una vez seleccionada vas a darle clic derecho y vamos a eliminar con un clic y como puedes ver se está eliminando solamente esperar unos segundos dependiendo también la cantidad de archivos basura que tienes en tu PC o tu laptop se va a demorarse esperemos un momento a que se borre todos estos archivos y al momento cuando se está ejecutando todo este proceso y de pronto te aparece esta ventana emergente simplemente lo que vas a hacer es habilitar esta opción donde dice hace esto para todos los elementos actuales vamos a darle continuar como puedes apreciar está en curso esperemos a que esta barra se completa al 100% y amigos como pueden ver ya acabo de eliminar eliminar casi en su totalidad estos archivos basuras o archivos temporales ok entonces hoy ya voy a cerrar esta ventana y ahora vamos a realizar el otro paso para poder de esa forma desactivar algunas aplicaciones que están ejecutándose en segundo plano ok entonces lo que vamos a hacer es simplemente en la barra de búsqueda vamos a darle un clic ya que escribimos aplicaciones en segundo plano aquí lo vamos a visualizar voy a darle un clic como puedes apreciar en este apartado las tengo desactivadas en su mayoría muchas veces por defecto vienen activadas algunas aplicaciones cuando nosotros compramos nuestra PC o laptop ya viene por defecto activadas entonces te recomiendo que lo desactives uno por uno y la parte de configuración esto si déjalo activado y también si aquí visualizas tu antivirus igual también esa opción déjalo activado ok los demás desactívala porque en realidad no te conviene solo lo que hace estas aplicaciones es puedes usar los recursos de tu PC o tu laptop y por eso es que muchas veces no responde nuestra computadora o nuestra laptop cuando realizamos algún tipo de trabajo ok así que amigos estos serían otros los pasos que tenemos que aplicar simplemente ya voy a cerrar esta ventana muy bien ahora vamos por el siguiente paso este paso consiste pues cambiar la energía de nuestra laptop y para ello nos venimos a la parte inferior a la barra de búsqueda y aquí escribimos la palabra de energía allí lo tenemos simplemente vamos a darle un clic donde dice editar plan de energía ingresamos allí y luego te vienes a la parte superior donde dice opciones de energía y en este apartado asegúrate que esté seleccionada esta opción donde dice equilibrado recomendado ok seleccionas y prácticamente eso sería todo ya vamos a cerrar esta ventana muy bien para poder ya finalizar este proceso ahora nos toca realizar el último paso para ello vas a presionar en tu teclado la tecla windows más e muy bien una vez que hayas ingresado a este apartado simplemente te vienes a la opción donde dice este equipo y con clic derecho vamos a ingresar a sus propiedades seguidamente te vienes a la parte izquierda donde dice configuración avanzada del sistema vamos a ingresar allí en este apartado como puedes ver estamos en la opción donde dice opciones avanzadas y nos vamos a venir pues aquí donde dice rendimiento a sus configuraciones ok ingresamos allí y como puedes ver aquí prácticamente vamos a desmarcar o desactivar todas estas opciones simplemente vamos a darle clic aquí donde dice ajustar para obtener el mejor rendimiento perfecto se desactivaron todas estas opciones una vez que hayamos desactivado o desmarcado estas opciones te recomiendo hacerlo de manera manual y marcar estos cinco opciones ok una vez que hayas marcado simplemente le vas a dar aplicar y aceptar aquí aceptas una vez que hayas aplicado estos pasos que te acabo de mencionar es importante reiniciar tu pc o tu laptop ok entonces amigos hasta aquí con este video espero que realmente te sea de ayuda si es así por favor dale un me gusta deja tus comentarios que tal te pareció este video házmelo saber comparte y si no te has suscrito al canal suscríbete y para más videos bueno me despido mi nombre es Cristian Asto y conmigo será hasta un próximo video muchas gracias y bendiciones con cada uno de ustedes